Evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 1 versículos 46 al 56 María alaba a Dios María dijo, Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Jesús actuó con su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos. Y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo. Y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. La canción de María es conocida como el Magnificat. Que es un canto de alabanza al Señor. En el que manifiesta la grandeza de Dios. Es el anuncio del cumplimiento de la mayor promesa realizada por Dios a su pueblo escogido. Es un canto de gozo y una desbordante alegría. Esta canción exaltó la santidad y la misericordia de Dios. En la primera parte de su canción, María celebra la bendición que ella ha recibido de Dios su Salvador. Al decir, ha mirado a la bajeza de su criada, demuestra en María su espíritu humilde. Preparado para responder al llamado de Dios sin reservas. Ella sabía que Dios la escogió para algo majestuoso. Y se regocijó de ser escogida para tan grande misión. Dios la elevó a un lugar de grandeza. También engrandece la justicia de Dios. Añadiendo que Él ama a los humildes y se les muestra a los pobres. No así a los orgullosos. Demostrando su confianza en que la promesa de Dios es verdadera. A María se le concedió la bienaventuranza de ser la madre del Hijo de Dios. María alabó a Dios por el favor especial manifestado hacia ella. Y se vio como parte del remanente piadoso que había servido al Señor. Tenía motivos para sentirse dichosa y bienaventurada. Era una persona maravillosa. Y no fue casualidad que hubiese sido elegida por Dios para ser el instrumento para que Jesucristo viniese al mundo. Esto fue el designio de Dios. María sabía de que el nacimiento de su Hijo era el cumplimiento de las promesas del pacto hechas a Abraham y a su pueblo. Amados hermanos, Dios no escoge a una persona para darle tranquilidad, comodidad y que disfrute egoístamente, sino para una misión que requeriría todo lo que la mente y el corazón y las fuerzas pueden dar de sí. Dios escoge a una persona para usarla y cumplir sus propósitos que siempre serán para el bien de nosotros y de la humanidad. El Señor nos concede una misión especial a cada uno de nosotros y nos regala la confianza plena para que podamos realizarla con su ayuda. Juan grande y maravilloso es ser escogido por Dios y servirle siempre. El Señor nos da bendiciones y promesas eternas. Por eso aprendamos a depositar nuestra esperanza en Él. Con esto tendremos la seguridad de que cada promesa que Dios nos ha dado la llevará a feliz término. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre misericordioso, Padre bueno, eterno y fiel. Nuestra alma te engrandece, te bendice y te exalta de la misma manera en la que lo hizo tu sierva María. Porque tú, oh Dios, eres nuestro Salvador. Miras la bajeza de nosotros como hombres humildes y en tu gracia, oh Padre celestial, inundas nuestra vida para que nosotros seamos aceptos a tu mirada. Padre, nuestro corazón te alaba, pues has hecho cosas grandes para nuestras vidas. Has tenido misericordia para con todos los que confiamos y reverenciamos tu nombre. Deshiciste el poder de los orgullosos y engrandeciste a los humildes. Gracias, Padre, porque de todas las promesas que habías hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todo tu pueblo, las cumpliste en este momento en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En esta alabanza que eleva María, tu sierva, delante de ti, nosotros nos unimos para cantarte, para glorificarte y agradecerte por el regalo tan bello de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Bendícenos, por favor, y llénanos, y haz que tu bendición sea para con cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y por tu Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.